descubrieron que algunos contaban con el certificado de defensa civil. Transmítero al señor que no puede funcionar si no tiene un certificado vigente de defensa civil. Los centros comerciales están preparados para recibir a cientos de miles de personas en estas fiestas de fin de año y brindarles total seguridad en caso de un incendio. El proceso de fatalización es inopinado. Estamos verificando si algunos locales cuentan con licencia de funcionamiento. Me indican que vamos a verificar este local. Este fue expedido en el año 2013. O sea, son tres años. Está totalmente vencido y no está vigente. Tres años que no tienen certificado para que abra las puertas al público. Bueno, o sea, se ha detectado esto y lo que procede es una clausura. Transmítero al señor que no puede funcionar si no tiene un certificado vigente de defensa civil. Y que vamos a aparecer con la clausura. Esta tienda de ropas, de mujeres, de accesorios, carteras, zapatos, correas, llamadas de timana en el centro comercial Camino del Inca no tenía certificado vigente de defensa civil. La semana más turbulenta en la historia de los centros comerciales. Tras sorpresivos operativos en toda la capital y clausuras de reconocidas tiendas, salieron a la luz que muchos de ellos no tenían certificado de seguridad vigente de defensa civil. Las autoridades no somos las nanas ni las, de alguna forma, las personas que cuidamos, que los empresarios cuidan sus normas. Ellos hacen una actividad y deben cumplir con que esa actividad sea segura para los vecinos, segura para sus empleadores. No pagaremos impuestos, acá pagamos impuestos. La fiscalización es democrática. La fiscalización es democrática y en ese sentido toca estar en la mañana clausurando algunos locales del centro comercial Camino del Inca. En la mañana estuvimos en el polo, al día a día estuvimos en un mercado. Lo importante es masificar una conducta de fiscalización, pero también una conducta de cumplimiento a los empresarios. El Yokey Plaza, el polo y Caminos del Inca. En la mañana recibieron la visita de la Municipalidad de Surco, junto al personal de fiscalización y de defensa civil. Y este fue el resultado. No tienen extintores, no tienen rociadores, no hay nada que pueda proteger en caso de incendio. Sí, pues es que no sé, pues qué se puede hacer, cerrarlo. ¿Están de acuerdo en el cierre? Sí, está bien, está bien lo que están haciendo, pues. Como usted puede observar, estas tiendas clausuradas tienen productos altamente inflamables. Telas, plásticos, maniquíes, falsos techos. Tan solo una pequeña llama podría desencadenar una tragedia. Los locales que son clausurados, y la Municipalidad pone un carcel de clausurados, si retiran el cartel, están cometiendo un delito. El delito se llama resistencia a la autoridad, exposición al peligro a las personas. De manera que si encontramos situaciones como esta, que en algunos casos hemos visto, La Criollada, Pepe el Vivo, se va el alcalde, se va la Municipalidad, retiran el letrero, la Municipalidad procederá a denunciarlos. Hoy Cines VK también está siendo investigada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Zunafil. Esto indica que dos trabajadores fallecidos en el incendio no estaban en planilla. En esta época del año, Larcomar se hubiese vestido de verde y rojo, papanueles en cada esquina, duendes y miles de luces alumbrarían a las decenas de tiendas que se abarrotarían de gente, buscando lo más exclusivo, los mejores regalos. ¡Agua! 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 ¡Está saliendo por abajo! ¡Ay, señor! Sin embargo, este es Larcomar, después del infierno vivido, hace 10 días. Oscuridad, silencio y desolación. Este es el rostro del más exclusivo mall de Lima, a un mes de la Navidad. Es un cementerio. Es la consecuencia de no haber invertido en seguridad. El 2016 iba a ser el mejor cierre de año, desde su inauguración en 1998. Y es que tres exclusivas y grandes marcas a nivel mundial estaban a punto de abrir sus puertas. Esta vez, las estrellas son ustedes. VK hizo que fueran los protagonistas de su propia experiencia en el cine. Eso sin contar que medio millón de personas se alistaban para visitar el centro comercial en diciembre. Según el diario Gestión, de cada 10 personas que van a Larcomar, 7 realizan una compra. Las pérdidas son incalculables. Y es que el arcomar no abriría sus puertas hasta el próximo año. El Black Friday o Viernes Negro para los centros comerciales dejó como resultado varias tiendas y centros comerciales clausurados. Entre ellos, 11 tiendas clausuradas en el Yokey Plaza, 6 tiendas clausuradas en el centro comercial El Polo y 8 tiendas clausuradas en el centro comercial Caminos del Inca. Las normas es para que se cumplan, las cumplamos todos. Y tiene un objeto que es garantizar que las actividades en el distrito, en el tema comercial, se realicen con seguridad. De tal manera que el vecino, el cliente, las personas, el público en general, cuando acude a un establecimiento de surto, sepa que reúne las garantías de seguridad. Y aquellos que no lo reúnen, se toman las medidas correspondientes, como la que hemos adoptado acá, que es lo que indican los reglamentos vigentes. Una de las tiendas conocidas de ropa en el centro comercial El Polo en estos momentos está siendo clausurada. Motivo, no cuenta con el certificado vigente de defensa civil. Mesa Redonda y Mercado Central, como todos sabemos, cuna de la informalidad. La Municipalidad de Lima ha realizado el Plan Navidad Segura 2016. Está rodeado de tanto material altamente inflamable. Solo significa tomar las medidas de seguridad drásticas para que no se repita la desgracia del 2009. La Previsión y Seguridad Así es, y una recomendación a los comerciantes, ¿no? Porque ellos ya saben, han sido capacitados por personal de la Municipalidad de Lima para que respeten las normas de seguridad, de defensa civil, el aforo de las galerías, que es muy riesgoso cuando no se respeta y hay demasiado público dentro de una galería. En caso de una emergencia, al momento de salir, pueden sufrir daños las personas, ¿no? Las personas que comercializan artefactos pirotécnicos tal vez pueden esquivar la seguridad de las autoridades, pero no podrán con los superperros, con un olfato increíble, capaz de oler la pólvora a una distancia de 100 metros. Tenemos a nuestros canes que han sido entrenados por personal de Serenazgo para poder detectar a la pólvora, como tú ves, acá nuestro can Doberman está buscando, está realizando la búsqueda de cualquier producto pirotécnico que esté escondido en una de estas cajas. La respuesta es una respuesta pasiva, se echa el can, ya detectó el fuego pirotécnico. ¿Ves? Acá ya encontró la pólvora, los productos pirotécnicos, y la respuesta de nuestro can es echarse, esa es la alerta que le da el guía para poder intervenir rápidamente. Como tú ves, hemos hecho una serie de medidas preventivas de parte de la Municipalidad de Lima, trabajamos con fiscalización, con defensa civil, con los hospitales de la solidaridad, a fin de minimizar, como te digo, cualquier riesgo, que no estamos libres de que pueda ocurrir en tema de seguridad. Cualquier cosa puede pasar, pero para eso estamos preparados, para responder rápidamente y adecuadamente para poder ayudar a las personas. La guerrera de la familia presidencial, que junto a Paolo Guerrero, han sido los protagonistas de un spot publicitario, que se ha hecho viral con más de 100 mil visitas, en tan solo tres días. No todos los guerreros son iguales, yo lucho por mi camiseta. Mi padre y mis tíos luchaban contra el fuego, como lo hacen todos los bomberos voluntarios del Perú. Yo no salgo vidas. Ellos lo hacen todos los días. Para agradecer a estos guerreros, los aplausos no bastan. Es tiempo de darles nuevos uniformes y un mejor equipamiento para su seguridad. Por cada entrada de la película Guerrero que compres en preventa, estarás donando un sol para los bomberos del Perú. Ojalá que estas clausuras sirvan para que los empresarios tomen conciencia y que invertir en seguridad es la mejor inversión para su negocio. Bueno, además los empresarios no tienen que esperar a que vengan a fiscalizarlos. Ellos tienen que tomar conciencia y tienen que tener sus locales seguros. Pero, ¿no siente usted que en estos días la gente está violenta? ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Las personas estallan por cualquier motivo? ¿Por qué la gente anda a la defensiva cuando de alguna manera recordamos sus deberes? Señor, no se cuadre ahí. Señor, esto no está bien. Es el caso de César Agustos C. Azulca, que agredió a una mujer con su bebé en brazos solo porque ella le pidió que se estacionara bien. Lo bueno es que ahora nos podemos defender. ¿Cómo? Registrando todo esto y a estos faltosos con el celular. Veamos. Aquel sujeto que golpea a una mujer que tiene en brazos a su hijo es César Augusto C. Azulca. ¿Su celular se partió algo? No. No, nada. ¿Por qué? Porque dio acá. Sabes que el bebé le ha podido... No, no ha podido hacer algo. No ha podido caer para atrás, ha podido romper la cabeza, qué sé yo. Mariana del Solar paseaba a su bebé por las calles de San Isidro cuando un carro estacionado en la vereda le impidió el paso. Le dije que por favor no viera su carro. Y me dijo no, voy a ir a sacar mi café, ¿qué importa? Ahí está. Es ahí donde le pide que por favor se estacione bien, retroceda. Claro, la gente no puede pasar. Los postos pueden pasar porque está cuadrado y le interesa un pepito. Pero la única respuesta que recibió por parte de C. Azulca fue un insulto. A ver, machito, contéstanos sí. ¡Oye! ¡Estúpido! ¡Estúpido! Ahí cayó la punta del celular. ¿No le pudo caer en la cara? No, me la pudo caer a él. A mí qué importa, porque le ha ido a él también. El celular que le ha reventado a él en el ojo o algo. Tal fue la agresividad de C. Azulca. El teléfono terminó volando y antes de golpear el brazo de Mariana, rozó el rostro de su bebé de un año y tres meses. Esto pudo terminar peor. El moletón de acá ya no se nota mucho, pero se ha hinchado. Y ahí en el dedo, acá sí. Y acá la punta, claro. La punta del celular cayó acá. Y las manos, ¿sabes? Definitivamente no se rompió. Y las manos. El golpe a la mano derecha, que sostenía el celular que grababa cada segundo de la agresión, terminó hinchada. El brazo aún continúa morado. Te voy a acusar, vas a ver. Mariana, asustada, solo pedía ayuda. Trataba de todas las formas de que ese golpeador no se escape. Observe cómo pone el cono encima de su vehículo. Pasea y nada le importa. Pone retroceso y se escapa. Justo en la semana del día de la no violencia contra la mujer. Este video fue visto y compartido en las redes sociales por miles de personas. Debemos ser más tolerantes, todos. No insultos, no violencia y, por supuesto, mucho menos el golpe físico. Siendo investigados por presuntamente haberse asociado a una organización de sicarios para sacar del camino a un funcionario de la SUNAC. ¿Por qué? Porque los estaba investigando por una supuesta defraudación tributaria y lavado de activos. María Orna, desde Chiclayo, con videos y testimonios exclusivos. Él es Luis C.S. Herrera. Para muchos, un funcionario honesto de la SUNAC. Un hombre al que le encantaba sorprender a su esposa en cada viaje en familia, como este en Cancún. Un padre orgulloso al que vemos en lo que sería su último baile en la fiesta de graduación de su hijo. Antes de que un grupo de sicarios lo asesine de cinco balazos en la puerta de su casa. Un exitoso funcionario de 43 años que, según la policía, habría encontrado la muerte después de que se atrevió a investigar los negocios millonarios de los empresarios azucareros más poderosos del norte del país. Un negocio que coronó entre los varones del azúcar a los hermanos Roncal Miñano. Es el asesinato de un funcionario de la SUNAC. Que eso es prácticamente el hilo de la madeja para poder esclarecer este delito y muchos más homicidios por encargo. Esto inicia desde que mi esposo le solicitan hacer un informe a una de las fiscales de la nación para que ellos corroboren acerca de un lavado de activos. Cuando él presenta un informe preliminar, tengo entendido, en el mes de enero, febrero, algo así, empieza a incomodar a muchas personas. Así la muerte de Luis Cieza sería para la investigación policial la punta del iceberg que dio las primeras pistas para capturar en un megaoperativo a lo que sería una red de empresarios que se habría asociado con la organización criminal La Hermandad del Norte para así ordenar la muerte de funcionarios que eran incómodos para sus negocios. La policía, la policía, la policía, la policía. En virtud a que usted pertenecería a una organización criminal denominada La Hermandad del Norte. Este es el funcionario Luis Cieza en una exposición internacional en Brasil sobre el lavado de activos. Por ese entonces iniciaba también una investigación en Chiclayo por supuesta defraudación tributaria a varios empresarios azucareros. Yo sabía de que él estaba haciendo un trabajo minucioso y que había muchos casos de corrupción. Comentó de algunos empresarios conocidos, pero en ningún momento él me decía que su vida estaba en peligro. Carlos Cieza Herrera cargó sobre su espalda lo que para muchos era una bomba de tiempo. Según la policía, el funcionario puso en la mira la presunta defraudación tributaria de varias empresas azucareras. Entre ellas, la de los hermanos Roncal Miñano. Esto lo habría confirmado en un informe que entregó a la fiscalía. Estos señores han tenido una investigación por temas de lavado de activos. No solamente ellos, sino un grupo de empresarios. Y esa investigación lo tiene el fiscal especializado en lavado. Samuel y Carlos Roncal son dos empresarios respetados en todo el norte del país. Su aventura empresarial empezó hace 19 años con una pequeña tienda de abarrotes en un mercado de Chiclayo. Así, fueron creciendo hasta ser bautizados como los varones del azúcar. Pongan la molienda en pie y se garantice la normalidad conforme a estado de la empresa. Vamos a proceder a registrar su domicilio contra el norte para que en este momento queda detenido. Su única conversación que tuvo el señor Samuel Roncal fue un acto de auditoría, pero respecto a los ejercicios del año 2011 y 2012. Estaba el señor Cieza con su equipo, con unas señoritas. Lograron sanear el tema tributario y se concluyó que tenía que cancelarse uno de los tributos. Y ahí terminó. Pero fue en el 2014, con el expediente fiscal 3172, que empezarían las acusaciones contra el empresario Carlos Roncal. Primero, supuestamente porque habría desviado dinero cuando estuvo bajo la administración de un consorcio azucarero. Después, Carlos Roncal y su hermano Samuel ese mismo año no habrían justificado un aumento de capital de casi medio millón de soles. Para la Fiscalía, no solo los hermanos Roncal estarían involucrados en la muerte del funcionario de la SUNAT. Hay serios indicios que también involucran a empresarios que forman parte del consorcio líder de azucareros del norte. Según la Fiscalía, esta investigación habría representado un peligro para las empresas millonarias de los hermanos Roncal. Dicen que a los empresarios les estaban pisando los talones. Es así que, según el testimonio de un colaborador eficaz, los hermanos Roncal, por medio de su contador, habrían intentado sobornar al funcionario Luis Cieza para que no continúe fiscalizando sus empresas. Esta versión fue confirmada por su viuda, Liliana Arenas. Esta persona me ha ofrecido cerca de medio millón de dólares, Liliana. Cerca de medio millón de dólares. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que significa medio millón de dólares? ¿Cuántas cabezas han tenido que cortar para ese medio millón de dólares? ¿Qué pensó? ¿Que yo soy un arrastrado? ¿Soy un arrastrado para darle de comida a mis hijos con ese dinero sucio? Sí, habrían existido hasta tres tentativas de cometer este sicariato. Y la cuarta fue, según los elementos de convicción que existe, la certera que lograron asesinar a este funcionario de la zona. Según la versión del colaborador eficaz, él fue testigo de la reunión en la que los hermanos Roncal habrían ordenado asesinar al funcionario Cieza Herrera. Aquí habría comenzado la alianza de los empresarios azucareros con los sicarios de la hermandad del norte. Han autodenominado ese título de la hermandad del norte por cuanto existen cuatro hermanos, Sánchez Coronel, integrantes de esta organización, que extorsionaban a empresarios, constructores y mandaban, contrataban como tipo service a gente que se dedicaba al sicariato. Después de la caída de la gran familia y el viejo Paco, fueron los hermanos Sánchez Coronel, según la policía, quienes secuestraron Chiclayo con extorsiones, homicidios y robos. A ellos se les acusó de armar una organización de sicarios que a modo de delivery habrían manchado de sangre el norte del país. Faltaba solo unas horas para celebrar la Navidad del 2015, cuando Liliana Arenas vio desde su ventana cuando dos sicarios le quitaron la vida al padre de sus hijos. Fueron cinco balazos que acabaron con los sueños de una familia que se amaba incondicionalmente. Tiene un primer intento de asesinato en el mes de marzo, en el donde atrapa la policía a dos sicarios, según ellos nos decían que venían a matar a mi esposo. Y van a la oficina y le dicen, te quieren matar. Y le dicen, ¿y a mí quién? Sí, yo no he hecho nada malo, no tengo nada que ocultar. A Luis Cieza intentaron matarlo dos veces, una cuando salía de trabajar y otra en una conocida avenida de Chiclayo. La consigna era clara y se ensañaron con este hombre que solo cumplió con su trabajo, defendiendo los intereses del Estado. Así, la declaración de un colaborador eficaz dio las primeras pistas para acorralar a una red criminal que tendría que responder no solo por la muerte de Luis Cieza, sino también por más de 15 homicidios. Se le imputa a usted ser parte integrante de una organización criminal denominada la Hermandad del Norte y también los empresarios del norte. En ese sentido, a usted se le está imputando tener participación en un homicidio de la señora Teodosia Flores Vázquez. Este hombre al que vemos uniformado descansando en los dormitorios de la comisaría de Monsefú es el sudo oficial de Primera Ociel Benavides Julca. Callado, no pone resistencia cuando sus colegas lo detienen, acusado porque también se habría asociado con la Hermandad del Norte para supuestamente planificar la muerte de su esposa. Este sudo oficial y su amante habrían contratado a dos sicarios para que eliminen a Alita García. Alita García la asesinarían cuando ella saliera de su casa. Los sicarios tenían toda la información para no fallar, pero por esas cosas del destino se equivocaron y a la que mataron fue a la suegra del sudo oficial Benavides en junio del 2015. La policía no tiene por qué encubrir ni apañar, es lo más riguroso para separarlos de la institución y que asuman su responsabilidad penal. A Samuel Roncal lo capturaron en su casa en una exclusiva zona de Chiclayo. En su poder se habría encontrado más de 100 mil soles que según la policía el empresario no supo justificar. Si yo necesito dejar dinero en mi casa, esa cantidad de dinero es bastante suena. Y cuando el fiscal de crimen organizado le preguntó por el paradero de su hermano Carlos, como buen hermano dijo que él no sabe nada. Comienza a hacer una serie de hipótesis, de especulaciones, entre ellas el señor Samuel, ser hermano del señor Carlos Roncal, quien tiene investigación judicial ya, o sea, y es un hecho ya público que está haciendo materia de investigación, pero en el año 2014, o sea, cuando ya antes del fallecimiento del señor funcionario de la SUNAT. En esta historia aún falta mucho por descubrir y es que la investigación de la Fiscalía de Crimen Organizado tendría nuevas evidencias que involucrarían a importantes empresarios y funcionarios del país. Así es, falta mucho por investigar acá, pero sería terrible que unos empresarios ensuciaran las manos para no ser investigados. Vamos ahora con algo más agradable. Hace poco vimos a Mickey Mouse y aquí en el Cusco, como nos lo prometió cuando reporte semanal lo fue a ver a Disney. Pues esta vez alguien nos ha prometido otra visita, Donald, por supuesto, el pato Donald. Pero no es la primera vez que viene a nuestro país. Veamos. Disneylandia, el lugar más feliz del mundo. Allí donde los cuentos y los personajes son realidad. El mundo de la alegría y la diversión. El alma de Disney y hogar de Mickey Mouse. El ratoncito más querido del mundo. Hola Perú, hola, yo te conozco. Sí, era el mismo Mickey que hace apenas unas semanas estuvo aquí en el Perú, bailando en el Sacsayhuaman. Tal como nos había prometido en la entrevista que nos dio. Cuando vaya a Perú, te voy a visitar a ti. Tú, ok, gracias. Tal vez para celebrar tu cumple. Vas a cumplir 88. ¡Feliz cumpleaños! Enséñame cómo vas a bailar cuando vayas a Perú. Ahora Mickey estaba de vuelta en Disneylandia, donde todos los niños y no tan niños llegan a abrazarlo y tomarse una foto con él. Y en este... Y hasta cruzó por un puente colgante. ¿Vas que cae? ¡No! De esa visita de Donald han pasado 74 años. ¿Se acordará de ella? Por eso, fuimos a buscarlo hasta la lejana Disneylandia en Los Ángeles. El mundo de la fantasía. Y de nuestros personajes favoritos. ¡Hola, amigo! ¡Hola, reporte semanal! ¡Hola, vengo de Perú! ¡Muy lejos! ¡Hola! ¡Hola, Perú! ¡Hola, Perú! ¿Quieres desearle Feliz Navidad a tus amigos de Perú? ¡Feliz Navidad! ¡Quiero verlos pronto! ¡Me dijo Mickey que Perú es muy lindo! ¡Hola, amigos! ¡Oh, oh! ¡Hola, Perú! ¡Oh, oh! ¡Los quiero! ¡Hola! Esto va para el Perú. ¡Hola, Perú! ¡Oh! ¡Un beso! ¡Feliz Navidad, Pluto! ¡Gracias! ¡Gracias a mí! Y en medio de ellos, nuestro querido Donald. ¡Hola, amiguitos! Mira, tenemos a mi donald. ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí! ¿Nos tomamos foto? ¡Vamos todos allá! ¿Por qué semanal? ¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? Esta es la foto de cuando Donald le subió en Perú. Esa, aquí dice el lago Titicaca. Ahora vamos a preguntarle cómo le fue. ¡Hola, Donald! ¿Cómo estás? ¡Hola! Esto es para el Perú. ¡Oh, Perú! ¡Te amo, Perú! Mira esta foto, ¿te acuerdas? Eres tú en el lago Titicaca. ¡Sí, sí! ¡Es así! ¡Me acuerdo! ¡Me pasé muchísimo! ¡Mira todo! Tienes que venir de nuevo. ¡Sí, ya, mamá, por favor! ¿Cuándo? ¡A ver, ¿cuándo? Te puedo llevar. ¿Mucho trabajo? No tienes tiempo. Ahora estoy en Navidad. ¿Tal vez sin Navidad? Podría pedir vacaciones. Pero aquella no había sido la única aventura de Donald en el Perú. Siete años después de visitar el Titicaca, se escribe este cuento perdido en los Andes. Allí Donald descubre unos huevos cuadrados y llega hasta el reino de los Incas, donde se supone nada es curvo, sino cuadrado. Y viene con sus tres engreídos, sus sobrinos Hugo, Paco y Luis. Tú eres el Donald peruano. ¡Savo! Desde los cinco años haciendo la invitación. ¿Y por qué Donald? Salió jugando con los amiguitos, con los primos. ¡Mira! Todos me conocen como El Pato. Y a propósito, un saludo para mis amigos Los Patos. Y este... Y nada, siempre estuve en la cebichería de Patomar. ¡Mira! ¡Chachana! ¡Ve a plan que pate estamos esperando! ¡Apúrate para que ven a nuestro pato! Este es el traje que siempre usa el Pato Donald, ¿no? El gorrito, el trajecito de marinerito. No usa pantalones, por eso se le ve la colita. Y tiene sus patitas amarillas. Al Pato Donald lo encontramos en las tiendas de Disney, siempre en un lugar privilegiado. Los superfans de Pato Donald pueden tener esta tacita que viene con el autógrafo del Pato Donald. 17 dólares 95. Y Donald es tan importante que miren la posición. Está debajo de las tacitas de Disney, de Mickey Mouse. Tienen una azucarera, una galletera puede ser, con su capita, con el traje de marinerito. Y la solapita atrás, y su colita. ¿Y por qué Donald? Las diferencias, Donald y Mickey son grandes amigos y esa es la lección que nos dejan. Por estos días, otro Donald le hace la competencia en fama. Alguien que se parece al famoso tío Rico McPato. Como crujen y brillan y tintinean, como lucen, centellan y también chispen. Pero ninguno será tan adorable como nuestro querido Pato Donald, al que esperamos ver de nuevo pronto en Perú. ¿Tarés en Navidad? Es un trato. ¿Tarés en Navidad? ¿Te escribo? Sí, nos escribimos. ¿Te escribo? ¿Te escribo en Navidad? ¿Sabía usted que la carne que más consumimos los peruanos es el pollo? Habíamos visto que los inyectaban con agua, pero esto es lo último. Malos comerciantes los soplan, los pollos como si fueran globos, para que se vean más grandes, más rechonchos. Renzo Santana participó en el operativo Pollo Globo. Y atención, Donald, porque descubrió que ni los patos se salvan. Este pollo inflado cual globo de cumpleaños es una bomba de gérmenes. La mujer que toma bocanadas de aire, hincha los cachetes y sopla, sopla, resopla, como si tratara de revivirlo, casi casi hasta quedarse sin aliento. Es la temida Soplapollos de la Avenida San Pablo, en el exmercado de La Parada, en La Victoria. Es inevitable sentir un nudo en la garganta cuando la soplapollos, sin remordimiento alguno, infla sus pollos e infla el precio para venderlos con rebaja a los incautos que no reparan en el nudito que hace en el pescuezo de las aves. Total, la mayoría de los pollos que allí se rematan pasaron por ese repulsivo ritual. Observe a la hinchabuche y su técnica de transfusión de aire. Unos puestos más allá, mire, a la desimulada Sacapecho, quien tampoco se dio cuenta que estaba siendo grabada con una cámara oculta en el operativo Pollo Globo. Es temor, temor más que nada porque atenta contra la salud del pueblo. ¿Qué opina usted de estos malos comerciantes que en La Victoria han estado inflando los pollos con la boca? Mal, porque no debe ser así, porque por culpa de ellos nosotros estamos pagando el pato. Y hablando de patos, si el Pollo Globo lo indignó, pase saliva, porque también pusimos al descubierto al pato piñata. ¿Quién es la de video? Ah, yo no hago. ¿No es usted? ¿Quién? Yo no soy. Yo no soy la única que vende patos. ¿Pero no es usted? No. ¿No? Es el mismo local, ¿no? No, no es. Pero es el mismo letrero. Pero yo no soy, pues. Pero está mal lo que está haciendo esta señora. Sí. Hace solo unos días, el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, halagó uno de nuestros platos estrella en la APEC. Espero disfrutar de la buena comida. Pollo a las brasas. De pollo a las brasas. El Perú es un país pollero por naturaleza. El 60% de la proteína animal que alimenta a los peruanos proviene del pollo. El año pasado rompimos el récord de 673 millones de pollos consumidos. Pero la inflación del pollo en su modalidad Pollo Globo nos mostró la cruda realidad de algunos mercados de Lima. Para ser más exactos de la victoria, y escuche bien, Villa El Salvador, distribuidor de Lima Sur. La estructura no es la adecuada, porque no tiene la estructura adecuada. Si te das cuenta, sangre, plumas, cómo lo están las aves apiladas en las jabas, las aguas acumuladas en los bidones, que son aguas, te imagino, de vías. Las aves donde las ponen ahí las naban, también las inflan en esos bidones. Hace más de una década, la policía fiscal, la DIGESA y las municipalidades han tratado de contener estas nocivas modalidades de estafa. A los que comían estos pollos se les hacía agua a la boca, pero no por ricos, sino porque estaban repletos de agua sucia. Acá está, acá está. A ver. Estas imágenes fueron grabadas hace ya 10 años. En el 2006, el mundo se erizaba de miedo por el virus H5N1, la pandemia de la gripe aviar. Y en chorrillos, se ponía al descubierto el boom de los inyectores de agua de pozo, directo a la pechuga, fabricados artesanalmente con mangueras y agujas. Con estos inyectores, los inescrupulosos comerciantes inflaban los pollos de esta manera. Hoy, seguimos expuestos a estas bombas de gérmenes doble pechuga o pollo globo. Estudios revelan que la transfusión boca a pico, para ser más precisos, el contacto de la saliva humana con la pechuga inflada de este pollo crudo, se intercambian 80 millones de bacterias. Esa contaminación no debe no ser así. Así, por lo menos, tenemos que poner guantes, algo para despachar, para hacer algo. Eso afecta el negocio, ¿no? Afecta el negocio. Claro, afecta el público. Don Claudio, maestro pollero legal desde hace 15 años, nos explica cómo sus clientes, las caseras, pueden diferenciar diferenciar un pollo inflado con la boca de uno inflado con agua. Tengo que hacer un pollo que es puro pellejo, así, es pollo inflado. Ese pollo tiene que estar así, durito. Pegado. Pegado a la piel, a la carne. Tú lo ves que está el pollo así, durito, ¿ves? No está con agua. Cuando está con agua es como gelatina, es de pollo seco del día. Cuando tú una hembra la inflas, queda casi igual que un macho, así, claro, lo hacen pasar por macho, porque la gente caña, la gente que es peor macho. O sea, realmente el pollo cuesta menos, se hace pasar que por un macho le sale un costo más. ¿Y cuánto está un pollo hembra? Un pollo hembra está de valor por lo menos de 14 soles, 13 soles. ¿Y si lo convierten en macho? Se lo hacen pasar por 18, 19 soles. Tal como escucha, el objetivo de las peligrosas soplapollo es hacer pasar pollo hembra por pollo macho. Se trata de mejorar el aspecto, de ganar de 3 a 4 soles más a costa de la salud de los clientes. ¿Qué le pasa en la tripa? ¿Lo está soplando? Él está vendido ya el pollo. ¿Qué está vendido ya? Esta semana, un equipo de reporte semanal hizo seguimiento a uno de los peladeros de pollo más veces clausurado de Villa El Salvador, el mismo que durante el operativo Pollo Globo 2016 sorprendieron lanzando bolsas con pollos muertos a otra casa contigua para que no sean descubiertos. Observe, trabajan solo de madrugada, sin importar el ruido que afecta a los vecinos. es un local insalubre con utensilios que dejan a la intemperie y así abastecen a mercados, chifas y pollerías de Lima Sur. Esta cadena, esta ruta del Pollo Globo se origina en los galpones de la muerte, granjas clandestinas donde más de 3.000 pollos morían de infecciones respiratorias de moquillo. Si usted es de los que acaba de jurar que no volverá a comer pollo, cuidado, que incluso el pato alternativo también ha sucumbido a la modalidad de los sopladores. Este video compartido por un comerciante indignado con lo que hacía su competencia con los patos que traía de huacho y guaral, habría sido grabado en este mismo puesto, aunque allí dijeron no conocer a la sopla patos chalaca. ¿Quién es la de video? Ah, yo no amo en mi casa. ¿No es usted? Yo soy un mubia. ¿Quién? Soy. Yo no soy la única que vende patos. ¿Pero no es usted? No. ¿No? Es el mismo local, ¿no? No, no es. Pero es el mismo delero. Pero yo no soy, pues. Pero está mal lo que está haciendo esta señora. Sí. Queda constancia que en el mercadillo de la avenida San Pablo, la zona donde esta semana la Municipalidad de La Victoria decomisó 300 pollos en mal estado, sigue vendiendo las soplapollos que nuestra unidad de investigación grabó en plena inflada hace cinco años. No cabe dudas, es la misma mujer que nos lanzó tripas en esa oportunidad. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo vende el podio? ¿Cómo vende el podio? Oye, no me moje. ¿A cuánto vende el podio? ¿Pero qué toma foto? ¿Pero qué toma foto? ¿Pero qué toma foto? ¿Cómo vende el podio? ¿Pero qué toma foto? La Navidad está a la vuelta de la esquina y aunque no tenemos registros de pavos inflados a todo pulmón, siga las recomendaciones. De más está decirle que lo barato sale caro. ¿Qué indignación? Sobre todo por la impunidad. Hemos visto que esta mujer hace cinco años que viene vendiéndonos pollos inflados. Esto no puede seguir. Bueno, vámonos ahora con el programa que estrenó anoche latina. Siete deseos, siete instituciones son beneficiadas por nuestros talentos que bailan con ellos para cumplir sus sueños. Jesús Noriega estuvo detrás y revisando y viendo cada uno de los pasos de baile y también todos los detalles. Acá se los traemos. Era una novia enamorada junto al equipo del Hospital del Niño de San Borja. Si estaba con mi vecina con mi hermana con mi prima con mi amiga mi sobrina y hasta creo que con la de dos La cumbia te va bien entonces? Bueno, acuérdense que mi gran debut fue con una cumbia selvática allá hace muchos años. Pero igual, todo lo bailo igual. Yo hoy estoy con mi estrés prematrimonial. ¿Y cómo te sientes para esos nervios? Porque obviamente un matrimonio no es de estupendoría. Y sobre todo ese matrimonio que dicen que es del año. Hay muchos nervios. No, no lo creo. Hay muchos. Es un matrimonio simple, normal. hecho por dos personas para la gente que queremos. Una novia que antes del sí acepto fue sorprendida por un novio romántico. Muñequita linda de cabello de oro de dientes de perna labio de rubí Dime si me quieres como yo te adoro y de mí te acuerdas como yo de ti La cuenta regresiva llegó a su fin y se dio inicio a la gran producción latina. ¡Siete deseos! ¡Ave, ave, ave! ¡Gata, viva, mujer! Los personajes de Latina apoyamos a la institución bailando con personajes de la institución. ¡Eso no puedo hacer! Y bueno, pues, a verlo. Reporte Semanal trae en exclusiva las historias detrás de Siete Deseos. Sobre todo lo hago por mi casa, por mi hogar Canevaro, porque fue un sueño. Los representantes de la Casa Hogar Canevaro están a punto de salir. Ustedes van a ser los angelitos. Somos los ángeles de Charlie, de Canevaro. Con fuerza. Van a darle la competencia para vos, me dicen. ¿No? ¿Sí es? Sí, sí. A ver, ¿cómo son los pasitos, señor? A ver, eso. Uno, dos, tres. Eso. ¿Quién dijo que las abuelitas no tenían ritmo? Por favor. Acá están para que les enseñen a los nietos, ¿no? A ver, una abuelita, una abuelita. Eso, ahí. Mire. Habla con mi pareja. Uy, agarró la pareja. A ver, empezamos a bailar. Ay, el señor también canta. Tiene voz. Y el señor Marcialo se quedó contento con deslumbrarnos en el escenario que sigue. Mire, 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 señor Marcial, ¿te conquistó o no te ha conquistado? Sí, obviamente. ¿Cómo no me va a conquistar este señor con esa ropita de ángel que tiene hoy? ¿Es todo un angelito usted? ¿O dónde haré? Soy un ángel disfrazado, porque en mi corazón soy un demonio. ¿Qué? No, qué miedo. ¿Cómo miraba? ¿Cómo miraba? Por ella me transformo. Ese sueño por cumplir en Navidad. Roma, 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 Roma. ¿Cuál es el deseo que tienen ustedes para la institución? Esta comandita de rescate, rescate vehicular, para seguir con las emergencias. Vamos, con esa valla de aprobación. Vamos, con esa valla de aprobación. Como nunca antes se vio en Televisión Nacional, siete instituciones se pusieron de pie. El Cuerpo General de Bomberos, representados en los equipos de la Bomba Roma Número 2. Y los bomberos de Roma 2 han hecho su producción. Tienen acá el banner, la cara de Carloncho y todos los nombres de los participantes. ¿Apuestan por su equipo? Apostamos con el equipo. Apostamos. Ha estado un baile difícil, ¿ah? Full Monty. Sí, pero igual lo hacemos, igual lo hacemos. Sí, de hecho. ¿Alguna vez nos ha visto a sus compañeros así en baños menores? Sí, varias veces. Médicos y enfermeras del Hospital de Niños de San Borja. El albergue en realidad es para los padres de los niños que se encuentran hospitalizados, ¿no? Para que los puedan cuidar, digamos, estar cerca de ellos durante... Porque muchos de ellos vienen de provincia, entonces no tienen dónde hospedarse y necesitan varios implementos, dónde lavar su ropa, dónde dormir, trazadas, varias cosas. Muy bien, felicitaciones a Siete Deseos. Si usted vive el periodismo en reporte semanal, al volver desde Ginebra a lo último del caso Nadine Heredia, quiere saber dónde, en qué barrio va a vivir, en qué edificio las Naciones Unidas va a estar. Nuestro enviado especial, Alduribe, nos revelará todo esto en vivo desde Suiza. Además, tras los 25 años de solos, Luis Vargas nos presenta la modalidad Yanquempo, comba y tijera. Combas y salla y lijadoras son las herramientas que los delincuentes están usando en cada asalto, en cada atraco. La nueva modalidad que ha puesto en vitrina a los establecimientos más exclusivos de la capital. Ellos sabían perfectamente que se iba a activar todo esto, pero entraron... O sea, ellos habían estudiado la tienda y con toda seguridad que ellos ya sabían perfectamente hasta ojo cerrado a dónde ir. O sea, no tenían un desplazamiento muy largo. Era un tramo corto donde iban a determinadas vitrinas que ya las habían visto antes y que iban a coger lo que buscaron. Rapidísimo. Aquellos locales comerciales que muestran sus productos al público, en repisas, armarios y mostradores de vidrio, son ahora objetivos fáciles. Las cámaras de seguridad y alarmas ya no son obstáculo para estos ladrones. No pueden entrar a San Isidro o tanto Miraflores o San Borja deben tener miedo, pero ellos no, o sea, ingresan como perro en su casa. Entran, no les importa nada, los daños que cometen, todo está impune. Pero conforme los delincuentes evolucionan, la tecnología también desarrolla nuevos métodos para frenarlos. Esto es lo que tienen que tener las tiendas, es un vidrio de seguridad laminado. Vamos a proceder que se rompa. Por favor, procede para ver cómo se pone el vidrio, ¿no? La semana pasada, uno de los tantos locales asaltados, con la modalidad del uso de las herramientas como el combazo, fue el Centro Suizo Relojero, ubicado en el corazón financiero de San Isidro. Al sonar la alarma, los delincuentes huyeron con más de 200 exclusivos relojes en sus mochilas y dejando en el suelo decenas de ellos. Pero esta no es la primera vez que usan herramientas de construcción para asaltar. Girón Puno, cercado de Lima. Este hombre con capucha pasa por el restaurante marcando, esperando tener la cancha libre para llamar a sus cómplices. Confiado, regresa, pero esta vez con sus compinches. Son dos a pie y uno en triciclo. Este último se detiene y le entrega una cizalla. En esa carretilla, los delincuentes transportan todas las herramientas que utilizan para el robo. Empiezan a cortar el candado y abren la reja en cuestión de segundos. De inmediato, los ladrones ingresan al restaurante. Luego de unos minutos, uno de ellos sale y empieza a llamar al otro delincuente, que está con el triciclo. Logran sacar la caja registradora con la venta del día. Esta banda llamada Los Fierreros serían los mismos que habrían realizado varios asaltos, con las mismas herramientas y con los mismos integrantes. Observe esta cámara de seguridad de una empresa en El Callao. Ya ha roto el vidrio de la ventana. Dentro de la oficina empiezan a rebuscar cada cajón. Pero fíjese bien lo que tiene en sus manos ese delincuente. Es un cincel que utilizó para romper el vidrio. Los delincuentes siguen buscando, hasta que se dan cuenta que la cámara de vigilancia grabó todo. Esta modalidad de robo se originó en las ciudades más caras del mundo. Ciudades donde exponen sus costosos productos, a vista de los clientes más selectos. Según investigaciones policiales, estos robos se realizan en su mayoría a pedido y para comercializarse en el mercado negro. Sin embargo, existen productos que le darán más seguridad y en muchos casos evitarán un asalto. Que utilicen el vidrio laminado, que es mucho más resistente que un vidrio templado, que es lo que pasó en la joyería o la reconecta, lo que tiene San Isidro, y va a proteger toda su mercadería, que al final se convierte en una inversión y no en un gasto. Ahora los vidrios no solo son capaces de resistir con vasos, sino también a tres personas juntas, saltando. Bueno, estamos parados en un vidrio templado, tres personas. Es un vidrio templado y podemos movernos acá y no pasa nada. La resistencia del vidrio templado es muy buena. Lo ideal es esto para barandas, casas y es lo que se coloca. El vidrio templado de seguridad es muy fuerte. Si se llega a romper, se hace como un arroz, ¿no? No solo los vidrios laminados protegerán su negocio, sino también a usted cuando esté dentro de un vehículo y sea víctima de un robo. Luego de un bujiazo y de diez batazos, nos hemos dado con la sorpresa de que las láminas de seguridad aún están fuertes, aún resisten. Es lo mejor que puede tener vehículo, tiene que pensar en la seguridad, no solamente por el robo, también por algún choque o algún accidente, mantiene pues los vidrios y no te salen disparados, ¿no? Esta es la prueba fehaciente, que no hay ninguna esquirla ni nada, pueden ver, pasar la mano, este, y es muy, muy seguro, ¿no? Todas las marcas que ves acá, tanto de relojes de pulsera como los relojes de mesa, todo es igual que en San Isidro, en todas las tiendas es igual. Con 50 años en el mercado, tener un reloj suizo es mucho más que llevar un accesorio, es llevar historia, tradición y elegancia. Este es un reloj con caja de oro, toda la caja es completamente de oro, tiene lo que es el cristal de zafiro, que no se raya, y en este caso es la correa de cuero, ¿no? Este, su costo es de 5.070 dólares. Esos mismos relojes que usted está observando, fueron los preferidos de algunos presidentes de la República. Nuestro público son clientes exclusivos, ¿no? Han venido de los presidentes a futbolistas, gente del espectáculo, ¿no? Y ejecutivos de la zona. Compró Alberto Fujimori, después compraron para hacer el regalo a Alan García, ¿no? Y para este último presidente que hemos tenido, el señor Humala, también. Desde los 400 dólares hasta los 8 mil dólares es el precio que usted debe pagar para adquirir una de estas joyas. Luego tenemos los que son relojes movados, también suizos, con brillantes y enchapados en oro, acero, acero con cerámica. Y se aspira a más exclusividad, están los de edición limitada. Es un reloj cronógrafo, también tiene el cristal de zafiro, y por la parte de atrás puedes ver lo que es el mecanismo, ¿no? Es una edición limitada también. Estamos hablando de un promedio... 3 mil 200 dólares. Y si a la vez quiere impresionar esta Navidad en casa, esta es la mejor opción. Acá tienes, por ejemplo, el cucú, que es el clásico con motivos todos suizos, ¿no? De los Alpes, todo es característico, todo está hecho a mano. A ver, vamos a probar, por favor, el cucú. A ver, a ver, a ver. Ahí está. El clásico cucú. El clásico. Este reloj cucú, ¿cuánto está? Este lo tengo en 1.600 dólares, pero ahora por fiesta de Navidad me voy a ver buenos precios, descuentos. La policía ya le sigue los pasos a estos delincuentes. Roteja su local y guarde los objetos valiosos que los fierreros aún están en las calles. Esperamos, pues, que la seguridad también se intensifique, no solamente para estos locales de cosas lujosas, sino para todos los peruanos, especialmente ahora en Navidad. Y esta vez, la buena escuela nos lleva al colegio Gerardo Pineda Vela, en el centro poblado Yumbato, en Lamas. Ahí los chicos reciclan botellas descartables que recogen de las calles y les dan múltiples usos. Desde que uno entra puede ver todo el colegio adornado con ellas. Esto, unido al cultivo de aguaje y palma, los convierte en candidatos de fuerza. Erika Párraga y Liz Marquina viajaron hasta allá. Nos recibe un paisaje lleno de vegetación y color. Esta vez, llegamos hasta el centro poblado Yumbatos, a una hora de Tarapoto, para conocer al último colegio finalista de la buena escuela. Aquí se entrelazan la naturaleza, el folclor y la cultura. Y es precisamente el rescate de la naturaleza, la prioridad para los profesores y alumnos del colegio Gerardo Pineda Vela. Las flores en primavera, es la sabia que corre por sus venas, es la madre tierra que nos alberga, te pide respeto, cuide de ellas. Ese respeto, que muchas veces pasamos por alto, y por el que ahora existe tanta contaminación y deforestación. Sembrando una planta, ¿qué andamos haciendo? Pasando una vida. Estamos sembrando una vida, muy bien, ¿ves? Por ello, el colegio Gerardo Pineda Vela, como parte de la educación ambiental. ¿Cómo no estaríamos contaminando nuestro aire? No calando los árboles. Ah, no calando los árboles también, ¿ves? Ha puesto en marcha un proyecto para la recuperación de las áreas verdes, reciclando botellas descartables. Sembrando plantas de jardinería. Y plantones de aguaje, palma aceitera y maderables. En nuestra comunidad hemos visto un gran problema de contaminación ambiental, lo que son las botellas. Por eso decidimos hacer flores, hacer colgantes. Desde que se ingresa al colegio podemos ver flores y maceteros, hechos de botellas descartables, que adornan las ventanas, los propios árboles, y algunas botellas hasta forman parte de la infraestructura. Este muro que lo hicimos es a base de botellas descartables. Lo bonito es que del otro lado parece como que fuera un murito de piedras, ¿no? O sea, es un paisaje bien bonito. Sí, así es. Eso es lo que mayormente nosotros hemos enfocado en lo que debería tener una buena imagen nuestra institución. ¡Gerardo Pinedo, vela! ¡Solver, solver, solver! Los más grandes, los alumnos de secundaria, son quienes cada semana dejan las aulas y van hasta las plantaciones de aguaje, palma aceitera y maderables del colegio. Esta zona estaba abandonada. Entonces nosotros hemos tenido que hacer, a partir de la escuela, un estudio de mercado que podríamos desarrollar. Cuando hacemos este proyecto nosotros tenemos en cuenta de que, por ejemplo, las palmas aceitera, la vida de fertilidad y utilidad, que podemos decir, es de 30 años. Entonces durante 30 años no vamos a necesitar cortar árboles, no vamos a necesitar hacer deforestación, por el contrario, ayudamos al medio ambiente. En este terreno de 4 hectáreas trabajan la tierra al mismo tiempo que dejan mensajes para crear conciencia. Empieza a sembrar hoy y cosecharás en el futuro. Planta un árbol y estarás sembrando conciencia. Ama al medio ambiente. En este proyecto de recuperación de áreas verdes participan alumnos, profesores y padres de familia. Cada sección le dedica cerca de 4 horas semanales como parte de sus horarios de clases. Venimos en lo que es en la mañana, los días, lunes, miércoles y viernes, pues a desvejar, como se dice, ¿no? Y de esa manera, pues ayudamos también a los padres de familia. Los alumnos trabajan 4 veces por semana, los padres de familia trabajamos, por decir, puede ser 3 veces al mes y así sucesivamente. Nos sentimos felices de venir a trabajar por el bienestar de nuestro colegio. Nos sentimos muy orgullosos en realidad de venir a trabajar arduamente acá para que este proyecto salga adelante. Porque en realidad nuestro colegio necesita muchas cosas todavía, pero para eso estamos trabajando. Y queremos que siga progresando nuestro colegio y porque sabemos que es el mejor colegio de San Martín. El éxito de este proyecto se basa en que la mayor parte de padres de familia del colegio son agricultores y al participar los alumnos no solo trabajan, sino fortalecen sus relaciones interpersonales. Creo que mi colegio debería ser el ganador de la escuela porque tanto padres, docentes, alumnos, trabajamos en conjunto. En un par de años, los sembríos empezarán a dar frutos y esto permitirá al colegio tener ingresos propios que ayudarán a mejorar su infraestructura. Y los estudiantes y los padres de familia nos hemos unido para que podamos hacer realidad este proyecto y hoy podemos observar ya hay una zona reforestada que contribuye al cuidado del medio ambiente porque de esa manera va a ser parte de un desarrollo sostenible. Ya entre ellos un niño, regresamos a ese solar de la cuadra 8 de Girón-Guanta. Este hecho mereció una condena de un escuadrón de la muerte que nació en el seno del ejército peruano. Johnny Sánchez Sierra con el informe. Las paredes de este solar de la octava cuadra del Girón-Guanta guardan aún las huellas de aquella incursión criminal del Grupo Colina en noviembre de 1991. Los ecos de aquel juicio que develó la forma en la que oficiales y suboficiales del ejército peruano aniquilaban seres humanos indefensos y a los que quisieron culpar de terroristas para justificar sus operaciones en medio del terror de Sendero Luminoso. Nunca recibimos una orden de eliminar personas. Su orden fue capturar personas. Entonces se capturó personas. Así es doctor, sí, se capturó. Y luego... Y luego se eliminó. Luego nos habló del caso de Pedro Yauri. Así es doctor. Y luego qué pasó. Se eliminó. Luego habló también usted de sucesos en el SANT. ¿Se capturaron personas? Sí doctor. ¿Y luego qué pasó? Se eliminó doctor. ¿En la Cantuta se capturaron personas? Sí doctor. ¿Y luego? Se eliminó también doctor. Veinticinco años después de aquella masacre, los criminales siguen desfilando frente a un juez para librarse de otras condenas. No existe ningún elemento objetivo ni indiciario que acredite en autos y que pueda permitir enervar el derecho a la presunción de la ausencia de que yo haya ordenado la ejecución, por cierto lamentable, de la desaparición de estas tres personas. Esta semana reaparecieron en la base naval del Callao, Alberto Fujimori, el agente Jesús Sosa Saavedra Querosene, Vladimiro Montesinos Torres, el general de brigada Rivero Lazo. ¿Actualmente usted se encuentra recluido? Sí doctor. ¿Dónde se encuentra recluido? En el penal Virgen de la Merced, en Chorrillos. Y por eso el año 95 la fiscal Magallanes dice, el crimen de Barros Altos ha sido cometido por personal militar y denuncia al general Rivero Lazo y denuncia a por lo menos cuatro otros elementos que eran integrantes del destacamento Colina, sin que se haya descubierto Colina como un destacamento. Cuando usted conoce al señor Montesinos, antes de que usted fuera presidente de la república, ¿la relación con él cuál era? El señor Montesinos, de vez en cuando se acercaba de noche a los jardines de la casa vecina de mi hermana Rosa, a veces solo, a veces con el general Tim Vidal. Pero no, no era amical, sino simplemente era profesional, me informaba de alguna situación. Y también, agazapándose, para que la cámara no lo ubique, el sanguinario Santiago Enrique Martín Rivas, acusado de ordenar el descuartizamiento de Mariela Barreto, la madre de su hija. Santiago Enrique Martín Rivas, bien, entonces, estando a que los acusados no aceptan los cargos que se le atribuyen, estimamos que vamos a continuar con el juicio oral. Santiago Martín Rivas, ese c*** me conocí cara a cara, frente a frente, por ponerme resistencia, por eso que me han maltratado, 27 balas de rasgo en la columna vertebral, en la cadera. Porque yo lo conozco, ese personal, y así como estoy diciendo ahora, así lo voy a decir, sin pasamontañas, sin nada, de que a mí no van a poner nada, yo lo conozco. Ese maldito, tú fuiste, tú fuiste, me hiciste, tú fuiste, que primero me tiraste la cacha acá, con la cacha, me dije, pero ese maldito que me reventó con la cacha acá en mi frente. Ese, casi un poco más, me mataba, desgraciado. Regresar a este solar, 25 años después, es reencontrarse con personajes que prefirieron en su momento callar por miedo, por terror a perder la vida, a esperar lentamente que la oscuridad del olvido envuelve el silencio de su voz. Si yo fuera su nieto, ¿qué me contaría usted de las personas que estaban abajo? Si fuese usted mi nieto, le contaría la verdad, ¿cómo fue? Allí encontramos a este hombre de caminar lento y que hoy decide contarnos lo que vio por primera vez. Bueno, la policía llegó como siempre, como siempre, llega tarde, cuando llegó la policía ya pues, comenzaron a desalojar la gente que estaba amontonada, los de acá arriba que estaban de acá, ya, váyanse que no hay ningún problema acá ya. Y después ya vino el juez, el fiscal, mandar recoger a los muertos. Todo fue tan rápido, diga que, que sucedió lo que menos se pensó. Los crímenes de Barros Altos y la Cantuta, pero especialmente Barros Altos, son crímenes sobre los cuales el presidente no solo tenía conocimiento, sino que había emitido disposiciones para que eso ocurra, porque se demuestra que el grupo Colina no era pues un grupo paramilitar, sino que era un destacamento del ejército, especializado, era un destacamento, además conformado desde inicios del año 91, con personal de inteligencia que tenía mucha experiencia en matar personas. Ahora, se puede decir que me están imputando autoría mediata y no autoría directa, pero estoy demostrando que yo estaba abocado a una tarea de mayor envergadura para salvar vidas y no para matar personas. El 3 de noviembre de 1991, los vecinos de esta segunda planta en el Girón Guanta, se asomaron a este balcón y pudieron darse cuenta de la presencia de 16 personas muertas. El grupo Colina había ingresado a este lugar. Ellos tenían dos objetivos, pollada uno, pollada dos. Y Santiago Martín Rivas dio la orden de eliminar a todas aquellas personas que compartían la actividad del primer piso. El relato de este anciano coincide con las primeras informaciones que se dieron aquella noche entre los sobrevivientes de aquella masacre. ¿Escuchó algo? No se escuchó nada. Nada, 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 nada. Porque todo fue, como decían algunos comentaristas, las autoridades que llegaron, que habían llegado con silenciador. Así que bueno, ahí quedó. Eran los testimonios que dieron las primeras pistas de los asesinos y que contrastaban con los que el servicio de inteligencia había armado en las calles para despistar a la justicia. Algunos vecinos que nos pidieron no dar sus nombres ni mostrarlos, nos explicaron que aquella noche del 3 de noviembre de 1991, había dos polladas, una en la segunda planta y otra en este lugar. Sin embargo, al parecer, el agente encubierto detectó que solamente habían tres personas en la segunda planta. Y en este lugar había más de diez. Es con esa información que Santiago Martín Rivas decide incursionar, ingresar aquí y eliminar, como ellos dicen, a 16 personas en este lugar. Miran para arriba en el segundo piso y ahí arriba había en el andamio, había personas, no sé si eran niños, o eran personas adultas, no sé. Estaban mirando, entonces dijeron, ay, con ch... ustedes que están mirando y comenzaron a dispararles sin asco. En el Museo de la Memoria se guarda celosamente la tarjeta de la apoyada del Girón Guanta, una de las innumerables actividades que se dieron y se dan para salvar las tuberías, columnas y techos de este solar detenido en el tiempo. Allí también está el material gráfico del diario La República sobre esta matanza en el cercado de Lima. Bueno, conocer, además, en el sentido más rico de la palabra, conocer más amplio. Pensar que hubo un periodo de nuestra historia reciente, pues muy sangriento, y que precisamente la memoria es para que eso no se vuelva a repetir. Los sobrevivientes que cobraron la reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se mudaron de este solar para no volver a pisar este patio nunca más. Allí, donde 16 cadáveres simbolizaban la declaración de guerra de baja intensidad del gobierno de Alberto Fujimori a Sendero Luminoso, ojo por ojo, diente por diente. La gente se olvida. La gente se olvida, claro. La gente se olvida. Ya los que vivieron antiguamente ya no están. Algunos quedan todavía abajo. Oculta arriba, ya quedamos. Ahora le vamos a ir a tocar la puerta. No encuentro a nadie. ¿Abajo? ¿Nadie? No creo que a nadie le haya razón. No sé, le van a decir. En el caso de la Corte Interamericana dispuso un monto general de indemnización de alrededor de 2 millones y medio de dólares, que correspondían a por lo menos 15 familias, ¿no es cierto? Y en el caso de Alberto Fujimori me parece que son como 3 millones y medio de soles, ¿no es cierto? De los cuales no se ha pagado el pobre. Hasta ahora no se paga nada. Y en el caso de los otros miembros ya propiamente del desacamiento de Colina, también es un monto parecido, de la cual tampoco se ha pagado absolutamente nada. Caminar de noche por los estrechos pasadizos del solar de Barrios Altos nos permitió recrear aquella pesadilla de sangre que desató el grupo Colina en la primera planta de este solar y que el Perú no debe olvidar para no repetir la historia. Así es, efectivamente, en este caso de Barrios Altos fue un largo camino para obtener justicia, pero finalmente, como indica Yonis Sánchez Sierra en su reportaje, pues es una historia que no debemos olvidar los peruanos especialmente para nunca repetirlo. Vámonos ahora con el caso de Nadine Heredia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hasta dónde se ha avanzado? Bueno, como ustedes saben, el juez Richard Concepción Carguancho ha ordenado que ella tiene 10 días para retornar al país, 10 días que se cumplen el 5 de diciembre. Él tiene que, ella tiene que regresar porque su abogado había pedido que ella pudiera quedarse allá y firmar cada 30 días. Esto ha sido rechazado. El fiscal pidió prisión preventiva. Ambos casos han sido rechazados. Lo que ha determinado el juez es simplemente que ella regrese y tiene ese plazo de 10 días. Hemos también recolectado algunas noticias que han trascendido las fronteras. Acá tenemos del diario Le Monde que dice Lima protesta contra la nominación de su ex primera dama, Nadine Heredia. Pero precisamente nosotros tenemos a nuestro enviado especial. Ustedes saben que nuestro reportero, Aldo Uribe, la vio en el aeropuerto de Madrid, en Barajas. Pero en ese momento él se encuentra en Ginebra. Adelante, Aldo Uribe. Buenos días, Maritere. Afortunadamente hoy cayeron algunos rayitos de sol en Ginebra. La temperatura es de 11 grados. Detrás tengo lo que es la oficina de enlace de la FAO, donde trabajará Nadine Heredia. Está dentro de las Naciones Unidas. Para que sepan, esta es una zona diplomática, 100%. Es conocida en Suiza como la zona de las naciones. Aquí están todas las organizaciones mundiales. Meteorología, trabajo, salud, todas. Y 100 metros a mi izquierda se encuentran los departamentos donde viven los funcionarios de dichas organizaciones. Es decir, donde viviría Nadine Heredia. Tenemos imágenes de estos departamentos, son bastante bonitos. Y hemos hablado con los vecinos que nos han informado que dichos departamentos pueden llegar a costar desde los 2.500 dólares en su alquiler mensual hasta los 18.000 dólares. De acuerdo al número de piezas y de acuerdo a la decoración. También vale recordar dos beneficios importantes que tienen los funcionarios de la ONU. Uno es el pago por parte de la ONU de la vivienda del funcionario que no está en su país. Es decir, Nadine Heredia sería beneficiaria de esto. Y además, el segundo es el incremento de sueldo, al sueldo básico de un funcionario de la ONU, de acuerdo al país donde estás trabajando. Es decir, una ciudad tan cara como Ginebra da un incremento mucho más alto que lo que podría recibir un funcionario que trabaja en Roma. Bueno, este es el panorama actualmente en Ginebra. Ahora, Maritere, seguiremos informando, vamos a seguir recorriendo esta ciudad y todo lo que tenga que ver con la llegada de Nadine Heredia. Muchas gracias. Muchas gracias a Aldo Uribe por este despacho. Pues entendemos que Nadine Heredia estaría ya retomando sus labores. El día jueves vamos a estar pendientes. Hacemos por ahora una pausa. Al regresar los goles de Cristiano Ronaldo a Sporting de Guijón. Además, la ruta de la muerte. De los increíbles nichos en la carretera. Nichos con paneles solares, carpas de circo de impresionar. Con eso, ya regresamos. Con un equipo de reporte semanal recorrió estos caminos durante 20 horas. Damas y caballeros, niños y niñas, acérquense al circo. Vengan a nuestra última función. Dicen que mientras existan niños, el circo será eterno. Pero en medio de la nada, en el desierto que atraviesa la carretera Amajes-Arequipa, esta carpa de circo de solo metro y medio de altura, con cruces como marquesinas de sus artistas estelares, donde solo caben velitas misioneras y ramos de flores, es el único circo peruano donde se evoca a la alegría más allá de la muerte. Tú sabes que la risoterapia es la mejor medicina para toda enfermedad y para toda tristeza. Pero en este caso, una ofrenda así, tipo circo, ya es porque la familia lo decidió, pero es algo bonito porque hay que seguir riendo. Cuentan que al año esta carpa nicho tiene dos funciones. Dos. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, para la visita exclusiva desde Trujillo de los deudos de los dos payasitos, el trapecista y el presentador que fallecieron en el acto. Un brutal choque durante su gira de risas, la madrugada del 24 de enero de 2002. La segunda función, abierta para todo el público viajero, es cada 25 de mayo, Día del Payaso Peruano. Así como los que les gusta la cumbia, la chicha, van a orarle al papá Chacalón, como dice que es milagroso, nosotros también tenemos nuestras carpitas ahí donde ocurrió el accidente. Lo hacen en forma de carpa y nosotros los payasos vamos a rezarles para que nos den más fuerza para poder seguir con nuestra profesión, que es hacer reír a la gente. La función debe continuar. Solo esta semana más de cinco personas han muerto en nuestras carreteras. Esta sangrienta función no debe continuar. El panteón será mi casa, el nicho será mi cama, mañana cuando me vaya. Antes de los conciertos y los discos en vivo, Laurita Pacheco tocaba para los muertos. Esta semana conmovió a los altos funcionarios en la APEC, pero también lo hizo en homenaje a su amiga, la muñequita Sal. No creas madre que yo te olvido, en los lugares donde me encuentro, te llevo aquí dentro de mi pecho, como la guía de mi camino. Y llorar así me hace. Pese al ruido de las bocinas y los frenazos, su arpa canta para esos nichos al filo de la longitudinal Ruta 001 del Perú, la Panamericana. El paradero final de más de 38 mil peruanos en la última década. Yo estoy convencida que existe, que las almas, cuando no morimos de la manera correcta, que todavía nos quedamos. Y me parece muy bien que los familiares no se olviden de esto. Y que de repente, de alguna manera, les lleven su consuelo, les lleven una alegría a las almas, que se quedan de repente ahí, en el lugar del accidente. Esa es mi idea. A lo largo de la Panamericana Sur, los nichos ya forman parte del paisaje. Nos encontramos en las curvas cerradas y peligrosas, al pie de los abismos. En ocasiones, reemplazan a las señales de tránsito, como advertencias del más allá. Cada nicho es una historia. En el kilómetro 779 y medio de la Panamericana Sur, cerca al puente Ocoña, en Camaná, basta asomarse con cautela al precipicio para ver, a 300 metros de profundidad, un souvenir de la muerte. El amasijo de fierros al que quedó reducido la camioneta de la familia López Quispe, tras despistarse el amanecer del 17 de abril de 2014. Luego de desbarrancarse, la única sobreviviente, una niña de 9 años, que salió despedida por una de las ventanas de la camioneta, escaló hasta la autopista para pedir ayuda para su familia. Cinco personas murieron ese jueves santo. La pareja de esposos López Quispe y tres de sus hijos de 13, 11 y 4 añitos. Solo una pequeña sobrevivió y dicen que cada semana santa, su familia la lleva de visita a las cinco cruces en honor a sus padres y hermanos. En Reporte Semanal hemos conocido el Perú Profundo, visitando los colegios de la Buena Escuela, algunos tan inaccesibles que sorteamos abismos, caminos de trocha, travesías de más de 20 horas en las que son inevitables toparse con apachetas y más cruces. Pero también existen insólitos altares en medio de la nada, que solo se aprecian en medio de la noche más oscura. A unos kilómetros de Nazca, aproximadamente 30 minutos, encontramos este nicho que tiene un pequeño camino que llega hacia este altar. Era una persona que este año, 2016, perdió la vida en esta carretera. Él era conductor de un trailer. Para recordar a Erly Laos Cuadros, fallecido el pasado 17 de enero, su familia construyó un altar inspirado en el último viaje del conductor de trailers. Visto desde el cielo, el monumento tiene la forma de una cruz. Su fotografía está precisamente en la intersección de esos dos caminos. A unos meses de conmemorarse una década de la muerte de la muñequita Sally, el nicho que sus fans construyeron en el kilómetro 29 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, el lugar donde perdió la vida, ya no existe. Amplearon la pista y lo removieron. El pretexto que le dieron a su familia es que los nichos están prohibidos. Lo sacaron, la mayoría de gente venía a dejar las flores acá, pues normalmente. Yo como siempre taxeo, siempre uno deja las flores, pero no se lo sacaron. Me ponen la pista, tocan ancho. ¿Y qué le parece que lo habían sacado? Me parece muy mal, porque la gente reconoce bastante a ese artista. Así se hizo una nueva costumbre. Desde una simple cruz, una pequeña casita en forma de nacimiento, hasta carpas de circo o pequeñas criptas como aiólicas. Sí, nosotros lo mantenemos como si ella, esta es su casita de ella. Ajá. Sí, como si estuviera viviendo. Nosotros decimos siempre, le ponemos sus flores, lo regamos, todo lo limpiamos, echamos su agüito. Bueno, es un bonito gesto de parte de la familia, ¿no? Al hacerle esa ofrenda tipo circo para su familia, para que lo recuerden. Es lo principal. La luz al final del túnel ha sido literalmente lo último que vieron decenas de peruanos en tramos de la muerte, como los de Palpa, que por la gran cantidad de víctimas, más parecen cementerios ambulantes con capilla propia. Y allí siguen los nichos, para recordarnos que la vida es como una carretera y que el paradero final puede ser cualquier kilómetro. Minuto 4, busca el primero del Madrid, le pega Ronaldo. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid, gol de Cristiano Ronaldo. Ejecutó con determinación, pegadito al palo. Prepara el centro Nacho, que levanta la cabeza, la pone con rosca para Ronaldo. ¡Gol! 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 Del Real Madrid en el 17, otro de Cristiano Ronaldo. Buena salida por el sector izquierdo, la pelota le llega a Nacho, que levanta la cabeza y adivina el desmarque por esa zona del área pequeña de Cristiano Ronaldo. Balón directo a la cabeza del 7, que entraba en carrera y que remata cruzado picado para duplicar la ventaja de su equipo. ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Real Madrid 2, Real Sporting 0. Bueno, los hemos visto jugar además con las camisas blancas recicladas, que no tenían nada. Hacemos una pausa, volvemos con los operativos a centros comerciales, que sorprendieron a importantes tiendas y almacenes. Y ya lo adelantamos, Larcomar no abrirá hasta después de Navidad. ¡Aquí le hemos puesto! ¡Aquí le hemos puesto! Mostraremos todas las novedades que puede encontrar en el mercado. Adornos para todos los gustos y al alcance, por supuesto, de todos los bolsillos. La magia de la Navidad ya invade tiendas y casas. Si usted no sabe las novedades que nos trae este año, pues preste atención a este informe. Los nuevos, ahorita que he llegado, son los muñecos musicales, ¿no? ¿Podrías mostrarlo? ¿Podrías mostrarlo? El tema navideño, que es el Christmas. Los nacimientos, plateado, que es de acuerdo a la decoración, ¿no? También hay el dorado y el tradicional, que son de colores. Y ahora también hay otros estilos que son de acá, que son a ropa. Claro, y si tú lo quieres de repente cambiar un poco la ropa, ¿no? Que tengan el próximo año, de repente alguien ya no quiere ese mismo color. Claro, también tiene una facilidad de eso, como son ropas, solamente son pegadas nada más, ¿no? Lo puedes sacar la ropa, quitar y adicionarle una ropa que, o sea, mandar a confeccionar una ropa que tú desees. Además, encontraremos unas coronas que prometen aligerarnos el trabajo de una manera segura. Es solamente fibra óptica, nada más. No es algo que se caliente o recaliente o que se pueda quemar, ¿no? Solamente es... ¿Con los ojos? Sí, pueden poner... ¿Enter? Sí, exacto, y aparte de coral o más, ¿no? Ponerle, por decir, unos muñecos, unos lazos para que se vea mucho mejor o más presentable. Si es el árbol lo que le preocupa, aquí encontramos varias opciones para todos los gustos. ¿Qué árbol me recomienda? Puede ser, por ejemplo, este árbol de un metro ochenta, que es un pino. Está dividido en tres partes. Las ramas vienen ya numeradas. Cada rama viene con su número. Cuando usted ya termina de... pasa la Navidad, ¿no? Ya usted lo puede desarmar y guardarlo nuevamente. Es lavable, usted lo puede lavar o limpiar. Este es de dos metros diez y es un pino nevado. Pino nevado y también viene con unos adornos. Su precio de este árbol ahorita está costándole 175 soles. ¿Y qué diferencia tengo entre este de acá, entre pino nevado y esto de acá? La diferencia, bueno, es del material. ¿Lo puedo lavar o no? Claro, este es un material mayormente plastificado. Cuando usted lo lava, esto de acá mayormente va a cambiar el color y mayormente se va a deteriorar más rápido, ¿no? Mientras que el pino usted lo puede guardar dos, tres, cuatro años y le va a durar más tiempo. Y si desea algo que lo transporte al polo norte, están estos árboles con el efecto de nieve. Y si usted no dispone del tiempo para armar y decorar su árbol, aquí le traemos una opción cómoda y diferente. Tenemos el color plateado, color rojo, color oro, casi todos los colores que tenemos y en todas las medidas. Su precio de dos metros, del metro ochenta es de cien soles y de dos metros diez le estamos vendiendo en ciento veinte. Si con estas recomendaciones ya eligió su preferido, usted también puede hacer que su árbol destaque aún más. Lo que tenemos ahora, lo que ha salido último, son los árboles giratorios. Que te viene la base para que tu árbol sea fuera de lo común, para que tenga más movimiento, se vea más bonito y tenga un poco más brillo tu decoración. ¿Puedo comprármela? ¿La base nada más? También, la base viene aparte y si deseas también con el árbol. Y aparte viene con musicales. Acá es el musical. Y ahí es donde gira. Si también lo quieres, pero lo quieres en silencio, lo puedes poner para el lado de acá. También puedes ajustar, si el árbol es, el tronco es más chiquito, lo puedes ajustar con los perritos de acá. Si también es más gruesito, lo ajustas. Es ajustable, para que vea para todo árbol. Ahora que si ya le dio un toque diferente a su árbol, pensemos en cómo lo decoraremos. Las luces LED, ya no son como esas luces que vienen antes con los foquitos que vienen y podrían ocasionar un cortocircuito. Vienen en varios colores. Estamos dejando lo que es el árbol de 200 lucecitas a 12 soles y el de 300 a 16 soles. ¿Cuánto, por ejemplo, me cuesta las florecitas? Por docenas te sale a 26 la docena. Sin duda, algo que promete destronar a los típicos gorros de Papá Noel son las nuevas vinchas navideñas que los pueden conseguir a solo 20 soles la docena. Ya lo sabe, para decorar su casa en estas fiestas navideñas no es necesario gastar mucho dinero. Hacemos una pausa. Después del terrible incendio del arco mar, las municipalidades están organizando para realizar operativos y verificar los sistemas de seguridad desde las tiendas más pequeñas hasta los grandes almacenes. ¿Algunos puede usted creer que ni siquiera cuentan con el certificado de defensa civil? Veamos. Transmíterle al señor que no puede funcionar si no tiene un certificado vigente de defensa civil y que vamos a apreciar con la clausura. Los centros comerciales están preparados para recibir a cientos de miles de personas en estas fiestas de fin de año y brindarles total seguridad en caso de un incendio. El proceso de fatalización es inopinado. Estamos verificando si algunos locales cuentan con licencia de funcionamiento. Me indican que vamos a verificar este local. Este fue expedido en el año 2013. O sea, son tres años. Está totalmente vencido y no está vigente. Tres años que no tienen certificado para que abra las puertas al público. Bueno, se ha detectado esto y lo que procede es una clausura. El transmíterle al señor que no puede funcionar si no tiene un certificado vigente de defensa civil y que vamos a apreciar con la clausura. Tinta a tienda de ropas, de mujeres, de accesorios, carteras, zapatos, correas, llamadas de timana en el centro comercial Camino del Inca. No tenía certificado vigente de defensa civil. La semana más turbulenta en la historia de los centros comerciales. Tras sorpresivos operativos en toda la capital y clausuras de reconocidas tiendas, salieron a la luz que muchos de ellos no tenían certificado de seguridad vigente de defensa civil. Las autoridades no somos las nanas ni las, de alguna forma, las personas que cuidamos, que los empresarios cuiden sus normas. Ellos hacen una actividad y deben cumplir con que esa actividad sea segura para los vecinos, segura para sus empleadores. No pagas ni un impuesto, acá pagamos impuesto. La fiscalización es democrática. La fiscalización es democrática y en ese sentido toca estar en la mañana clausurando algunos locales del centro comercial Camino del Inca. En la mañana estuvimos en el polo, al día a día estuvimos en un mercado. Lo importante es masificar una conducta de fiscalización, pero también una conducta de cumplimiento a los empresarios. El Yokey Plaza, el Polo y Caminos del Inca recibieron la visita de la Municipalidad de Surco, junto al personal de fiscalización y de defensa civil. Y este fue el resultado. No tienen extintores, no tienen rociadores, no hay nada que pueda proteger en caso de incendio. Sí, pues que no sé, pues que se puede hacer. ¿Por qué estás de acuerdo en el cierre? Sí, está bien, está bien lo que están haciendo, pues. Como usted puede observar, estas tiendas clausuradas tienen productos altamente inflamables. Telas, plásticos, maniquíes, falsos techos. Tan solo una pequeña llama podría desencadenar una tragedia. Los locales que son clausurados, y la Municipalidad pone un carcel de clausurado, si retiran el cartel están cometiendo un delito. El delito se llama resistencia a la autoridad, exposición al peligro a las personas. De manera que si encontramos situaciones como esta, que en algunos casos hemos visto, que la criollada, Pepe el Vivo, se va el alcalde, se va la Municipalidad, retiran el letrero, la Municipalidad va a proceder a denunciarlos. Muy bien, con esto nos despedimos. Los dejamos ahora con sin medias tintas, con Aldo y Augusto. Nosotros estaremos con ustedes el próximo domingo, como siempre, minutos antes de las 8 y 30. Que tengan muy buenos días.